Y mientras en la mañana llegó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, hasta la termoeléctrica Antonio Maceo Rente de Santiago de Cuba, donde conoció la actual situación de la planta y la estrategia de mantenimiento trazada para la recuperación de capacidades de generación. Le acompañaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en ese territorio. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó la central termoeléctrica Antonio Maceo Rente de Santiago de Cuba. Allí conoció sobre la situación de la planta térmica y el cumplimiento de la estrategia de mantenimiento trazada para la recuperación de capacidades de generación. La actualización de la estrategia tiene tres objetivos fundamentales. Antes que se acabe el año, y ese es el objetivo que tenemos que trabajar ahora con intensidad, salir de la pago, o minimizar la pago. Lo segundo es buscar ya con las inversiones, las nuevas inversiones, los mantenimientos y las reparaciones que se van a hacer a partir del 2023, la estabilidad de nuevo del sistema. Y en ese mismo camino, entonces, cambiar la matriz energética, porque una parte importante de las nuevas inversiones están orientadas a fuentes renovables de energía. Actualmente, en Rente, operan las unidades 4 y 5. Al tiempo, se trabaja en la reparación de una avería en la caldera de la unidad número 6, que una vez sincronice, aportará 50 megawatts. Se ejecuta, además, el proceso de mantenimiento parcial ampliado en el bloque 3. De acuerdo a la planificación, este último debe incorporarse al Sistema Electroenergético Nacional en el mes de noviembre, aportando aproximadamente 95 megawatts. Ustedes tienen un papel importante en todo esto que queremos hacer para salir de la pago en diciembre. Y eso lo tienen que conocer los trabajadores, una parte de todo el aseguramiento político que dé el partido, del trabajo con el gobierno para mejorar las condiciones como lo han estado haciendo. Y sobre todo, todo lo que tiene que priorizar el ministerio para que no se nos atrasen las importaciones, las producciones nacionales y se pueda contar aquí con todos los recursos para hacer esos dos trabajos. En lo que resta del 2022, se ejecutará el mantenimiento a la caldera y equipos auxiliares de la unidad 4 en un primer momento. Se prevé que para el primer trimestre del próximo año se culmine el proceso en la unidad número 6. Las labores programadas en RENTÉ representan la tercera parte del mantenimiento en el Sistema Electroenergético Nacional. Desde Santiago de Cuba, Santiago Martí y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!